bueno muchachos aquí estamos ahora en las flores con un vídeo más en esta ocasión bueno vamos a presentar mercedes antonio aquí está estamos con este caso que me pareció interesante bueno en realidad voy a ser sincero yo a él lo conozco pues desde pequeño éramos grandes amigos y pues la situación que le pasó a él fue terrible y siempre yo quería estar pues tener en cuenta este caso también gracias a dios ahora ha sido la ocasión entonces vamos a conversar un poco no sé cómo fue yo no sé si es posible demostrar el rostro sí bueno él estuvo accidente yo no sé la verdad cómo fue me gustaría que lo explicaras cómo fue esto así la verdad comenzó con andaba fumigando aquí en mi casa de mi papá quiere decir este y de allí cuando yo andaba fumigando con la bomba se me venía enfrente todo el mal olor y todo eso lo que aceptaba de la bomba y cuando ya después como 11 de la mañana ya como tiempo 5 de la tarde también estaba más que sentí que me cayó una fiebre este día antes de ese que me pasara eso la va trabajando aquí arriba y yo sentí que aquí se me hizo como una ardilla obviamente ya de ahí ya me había caído veneno vaya pasar un 8 días después de eso fue como el encuentro de aquí de eso mismo más que cuando jugando ya la tarde como las 5 en ti que me cayó una fiebre me fui para para san felipe y desde allí se me quitó la fiebre me pasó y después me vino un vómito pero terrible un vómito terrible toda la noche de voluntad bueno yo sé que los que son del campo los que somos del campo como yo como él sabemos de lo que estamos hablando la bomba normalmente cuando uno se la pone en el lomo cuando la tapadera de arriba suele tirar un poco de veneno que está un poco más que la tapadera entonces ahí donde sale verdad y los pobres empiezan a chupar todo eso y ahí donde uno pues le pasa lo que le ha pasado a usted pero lo suyo si es muy grande quiero mostrar los pies mira también los dos aquí no tengo los dos bueno muchachos podemos ver que él pues así pues ya ya no podría él pues trabajar verdad entonces y él lo único que hacía era sembrar maíz o sea no el campo yo me había dado cuenta que era solo uno pero nombre es muy lamentable este bueno pero nosotros tenemos la suerte que los muchachos que ven nuestros vídeos somos muy pocos somos un poco pero con un corazón grande enorme entonces y eso es lo más importante bueno en esta ocasión que estoy aquí en un caserío cerca al mío yo vivo en el carrizo y aquí estamos en las flores zapastepeque san vicente muchachos aquí están las cámaras de mi salvador contigo si quieres hacer alguna petición no sé si quieres quedarte así como está o tener algún deseo de ver alguna prótesis no sé decirme algo tal vez ellos te pueden echar la mano sí pues lo más importante que necesitan es una prótesis para cualquiera para la mano derecha porque tal vez me ayudaría un poco a defenderme de más o a ver que puedo trabajar también si las prótesis tiene al menos una al menos que sea una y yo la mano derecha bueno este da el número para que ellos puedan verlo ahí entonces ojalá primero dios ellos son son calidad ellos están siempre activos ahí entonces da el número y el nombre completo para que ellos puedan llamarte yo sé que alguien podría llamarte entonces ahí está para que lo digas 77 57 10 40 antes que todo por ahí algo que me están espantando los chuchos aquí estamos en el salvador donde van a sonar gallos perros eso es normal aquí estamos en quien otra vez el número disculpen ahí muchachos 77 57 10 40 ok entonces ahí tienen el número de él el nombre para que por quién van a preguntar mercedes antonio aguilar mercedes antonio bueno yo solo lo conocía por antonio aquí tenemos antonio entonces ven ahí está toda la información muchachos espero el apoyo de todos ustedes también y echarle la mano a él pues ya vemos que él está muy joven y tiene pues que sacar una familia adelante tiene un hijo ya tiene su esposa entonces por favor si pueden echarle la mano antonio pues yo también se lo voy a agradecer el amigo desde pequeño también verdad entonces sí que nos conocemos y este contame un poco también este cómo se llama la enfermedad que que se llama púrpura fulminante es como una bacteria que llega directo a la sangre y él empieza a expresar todo el cuerpo y pues muchos que les haya llegado pero es que pierden bastante de su cuerpo bueno él es el papá de antonio bueno creo que tenemos la mamá por acá no sé quién quiere salir ok está bien no quiere salir pero aquí está don rené pues yo creo que él me ha pedido un deseo para que me le ayudaran económicamente si ellos tardan una institución y así fue imposible entonces pero no nosotros para eso hemos venido para hacernos presente acá entonces bueno y también en esta ocasión se hicieron presentes tres hermanos que dijeron no vamos a vamos a echar la mano haciéndonos presente y ellos son primos hermanos míos también entonces y vamos a ver de cuánto estamos hablando sólo déjame hacerte una pregunta crees que te servirían 20 dólares en esta ocasión sirven de mucho verdad mucho pues bien los tres hermanos te mandaron 20 dólares entonces que aquí lo voy a hacer de entrega pero como sabemos verdad la situación que está él creo que 20 dólares se quedan muy cortos entonces no ellos dijeron no 20 dólares se quedan cortos vamos a dar más así que vamos a ver cuánto yo que yo han mandado está listo acérquese para acá 20 yo voy perdiendo acá 40 60 80 100 20 40 60 y 200 ok 200 300 350 y aquí está muchachos la prueba lo que ellos son yo creo que tú lo conoces son patricio aguilar luís aguilar y su hermana también mercedes hay tan ellos que se hicieron presentes y no sé si tenés algunas palabras de agradecimiento para ellos gracias por una gran ayuda para la situación que tenemos aquí es bastante bastante aquí pues yo te llamará muchas bendiciones sobre todos ellos muchísimas gracias y yo los bendiga bien ahí están palabras de él muy contento luis patricio y mercedes muchas gracias de mi parte también han hecho lo correcto esto dios lo va a duplicar al doble la cantidad que dios quiera han hecho algo bueno entonces y eso puede que servir porque el que no sirve simplemente no sirve así es bien muchachos con esto lo vamos a ir ya despidiendo bien muchachos agregue este pedacito de vídeo porque estaba ahí riéndome con mi mamá y un poco porque en la cuenta del dinero hombre no sé qué me pasó pero bueno bueno aunque en realidad dijo mi mamá que eso pasa en esta ocasión como les dije estela no andaba conmigo entonces cualquier error ella rapidito me dice no aquí está malo para que vean que siempre tenemos que andar juntos verdad entonces pero ella pues en este momento se quedó en la unión con su papá entonces por eso que no me acompañó pero la próxima vez vamos a andar junto porque si me hizo mucha falta ella para en estos pequeños errores pues ella está pendiente pero bien igual en total lo que es lo que los hermanos había mandado esa nación verdad para antonio aguilar era de 350 y además ahí en el vídeo se puede ver que de 60 me pasé para para 200 de un solo entonces ahí se ve como quisieron falta 20 pero son los 20 que al final le doy así verdad entonces eso ahí está la prueba entonces en total son 350 que ellos le mandan antonio así es que por eso me agregue este vídeo para que todo quede claro voy a ponerles el momento exacto donde me perdí aquí vamos para allá aquí está exactamente donde me perdí que de 60 me pasé para 200 de un solo entonces incluyendo los 100 que ya le había dado el verdad entonces ahí sale como que de 60 hicieron falta 20 dólares entonces que son los que parecen al final también y aquí voy a ponerlo miren para que vean ustedes mismos exactamente cómo fue que me equivoqué yo voy pendura acá 40 60 80 100 20 40 60 y 200 ok 200 300 350 aquí están esos 20 dólares que salieron de más son los que me hicieron falta al principio entonces ahí está bien claro al final él recibió 350 son los que ellos mandaron eso era para que quede todo claro así es que bien muchachos ayudemos a antonio aguilar se habla que primero dios le puedan echar la mano para que así pues él darle una sonrisa más verdad entonces muchachos aquí quedo con este vídeo gracias por estar pendiente verdad con nosotros y nos vemos hasta el próximo vídeo y